Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro. Mi nombre es Giovanni Barrios. Es un gusto que me acompañe esta tarde, 20 de noviembre del año 2014. Hay cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros. Mire, ha sido un día de manifestaciones por el caso Ayotzinapa. Se han realizado en Guerrero, se han realizado en el Distrito Federal, se han realizado en el Estado de Morelos. En algunas partes se suspendió el desfile. En Morelos no. Le voy a platicar. Vamos a empezar con esta información distinto precisamente a lo que ocurrió en otros estados del país, donde el desfile del 20 de noviembre con motivo del 104 aniversario de la Revolución Mexicana fue suspendido. En Morelos se realizó por las principales calles de Cuernavaca minutos antes de las 10 de la mañana. A las 8.30, mire, la bandera nacional fue izada a todo lo alto. Después se entregó el premio estatal del deporte a cinco atletas en el Palacio de Gobierno por parte del gobernador Giacomo Ramírez Garrido Abreu, quien antes de las 10 autorizó que comenzara la columna del desfile. Por supuesto, a diferencia de otros años, y hay que decirlo así, hay que puntualizarlo, hoy las calles, o al menos las banquetas, estaban prácticamente vacías. En otros años es abarrotado por la ciudadanía que quiere ver pasar a sus amigos, a sus familiares, a disfrutar de los deportistas, también de las escuelas, de las bandas de guerra. En esta ocasión no, pero esto tampoco fue impedimento para que precisamente los participantes del desfile pusieran todo su empeño. Y ahí como lo ve usted en pantalla, pues marcharon por las principales calles de Cuernavaca, ya lo sabe, lo hicieron con sus rutinas, estas rítmicas, bailes, también interpretaciones revolucionarias. En el desfile también arrancó aplausos de los escasos asistentes, por supuesto, las adelitas que viajaban en una locomotora que surcó el centro de la ciudad, también aparecieron karatekas, basquetbolistas, equipos de voleibol, gimnastas, entre muchos otros. El desfile duró aproximadamente una hora y media. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió también durante el desfile? Al final ya, le quiero platicar, en la columna, jóvenes estudiantes querían también participar, pero no se los permitieron hasta que finalizara el desfile, los mandaron hasta atrás. ¿Por qué? Bueno, estos jóvenes aprovecharon el 104 aniversario de la Revolución Mexicana para protestar, para exigir que aparezcan con vida los 43 estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa, Guerrero. Esto causó dos cosas. La primera, la preocupación de la policía, que intentó encapsularlos para evitar actos de violencia. Y el segundo hecho que llama la atención es que también arrancaron los aplausos espontáneos de los espectadores del desfile en muestras de apoyo. A pesar de que los estudiantes, desde que llegaron, señalaron que venían en una manifestación pacífica, son estudiantes de preparatoria, son universitarios de la OAM, pues señalaron que la protesta iba a realizarse sin impintas, sin enfrentamientos, sin situaciones de violencia. Desde que llegaron así lo informaron, pero por supuesto, mandaron gente de gobierno, mandaron también al propio Comisionado Estatal de Seguridad Alberto Capella Ibarra, para vigilar esta movilización. Platicaron por unos minutos con ellos, pero ellos insistieron en desfilar. ¿Pero qué cree que hizo la autoridad? Bueno, sí los dejó desfilar, pero por delante les pusieron una columna de policías y por detrás, pues también otros. Esto por algún momento causó tensión, pero finalmente ellos decidieron marchar, lo hicieron en paz, lo hicieron en orden, pero también arrancaron los aplausos del público. Ya cuando llegaron al Palacio de Gobierno, pasaron lista de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, a quienes exigen, esperan que ya las autoridades los encuentren y que los encuentren con vida. Vamos a ver. El señor justinassiinnen concbyto desde hace viernes. José Luis Tuna, presente no déjado, Gabriel Galván Igarrago, presenté no déjado, Puyo César López, presenté no déjado, Leonel Castro Amarca, presente en el 4 Luis Ángel Francisco, presente en el 5 Magdaleno Rubén, presente en el 6 Marcial Boralda, presente en la suerte Marco Antonio Gómez, presente en el 4 Martín de Hegemoni Sánchez, presente en el 4 Mauricio Ortega Valero, presente en el 4 Miguel Ángel Hernández, presente en el 4 Miguel Ángel Mendoza, presente en el 4 Justicia, 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 Justicia Justicia, 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 Justicia Pues así, con esta energía, los estudiantes Desfilaron también, de una u otra manera, exigiendo justicia para los desaparecidos en Ayotzinapa, le digo a usted, a pesar de que fueron vigilados por la policía en todo momento, la manifestación fue en paz, tan es así que regresaron, dieron una segunda vuelta al Zócalo de Cuernavaca y cuando se estaba terminando el desfile, ¿qué cree que ocurrió? Dos personas fueron detenidas, dos jóvenes, no tenían nada que ver con estos que venían marchando, los detuvieron sobre la calle de Hidalgo, pero lo que llama la atención es algo que la ciudadanía ya no creen la policía, pidió saber a dónde los llevaban, la policía contestó de forma grosera y lo que ocurrió fue que les pidieron que no los desaparecieran, pero vamos a ver, vamos a escuchar. Oiga, ¿y a dónde los van a llevar? A la iglesia. Ay, miren qué padre, ¿cómo a los demás? Si no se contesta, güey, entiendan lo que está. ¡No los llevan! ¡No se lo llevan! Pues esto es lo que ocurrió, una persona, una señora preguntó a dónde los llevan el policía de forma errónea, de forma grosera, contestó a la iglesia, esto no es una contestación de un servidor público, pudo haber contestado al sector, los vamos a llevar a certificar el motivo de la detención, presuntamente es que los jóvenes estaban peleando, estaban discutiendo y fueron detenidos, pero lo que llama la atención es que la ciudadanía no creen la policía, preguntó a dónde los llevan, al contestar a la iglesia, pues ya escuchó usted lo que ocurrió, entre disparates, gritos, pues la policía se llevó a estos jóvenes. Y mire, le quiero comentar también lo que ocurrió en el ayuntamiento de Jojutla, para realizar el desfile, la autoridad mandó cortar árboles, querían poner sus tarimas para subirse al templete, para dirigir desde ahí la ceremonia oficial, pero no les importó los arbolitos y los terminaron cortando, pues ojalá y la presidenta municipal Hortensia Figueroa Peralta tome cartas en el asunto, o hay que revisar si ella fue la que ordenó que se cortaran los árboles, qué cosas. Vámonos con nuestro compañero José Luis Rojas, porque fueron detenidos, o más bien personas tomaron la caseta, la caseta de Tepoztlán. Adelante José Luis, te escuchamos. Giovanni, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Mira, alrededor de un centenar de jóvenes normalistas de Anistingo, que se manifiestan en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y de sus familiares, tomaron las casetas de Tepoztlán y de Huacalco en el tramo de la autopista La Pera, Tepoztlán. Esto fue a partir de las nueve de la mañana aproximadamente, para impedir que los automovilistas que pasaban por ahí pagaran la cuota de peaje, pero a cambio, que sí cooperaran con ellos en estas marchas que hacen denominadas de boteo. Autoridades de Caminos y Puebles Federales informaron que en el caso de la caseta de Huacalco, los normalistas solo estuvieron ahí unos minutos y después siguieron su camino, preferiblemente a la glorieta de la Paloma de La Paz, en la entrada de Cuernavaca, donde se concentraron para unirse con los estudiantes de la Universidad del Estado y marchar al Pócalo de esta capital. En el caso de los normalistas que tomaron la caseta de Tepoztlán, hasta hace unos minutos, de acuerdo a los informes que nos dieron, estos seguían apostados ahí en esta caseta de peaje y seguían con su boteo por el momento y esperamos que así sea sin mayores consecuencias, Giovanni. Este es el reporte en cuanto a las casetas tomadas, pero mira, ahorita que mencionabas eso de la poda de árboles, déjame decirte que hay vecinos de aquí de la unidad deportiva de Flores Margon de aquí de Cuernavaca, también han sido testigos de la poda criminal que se ha hecho en torno a esta unidad, porque precisamente hoy, y es lo que están alertando a las autoridades municipales que lo han hecho caso desde hace días al Ayuntamiento de Cuernavaca, se lleva a cabo un evento masivo en una cancha de fútbol, tiene la presentación de un cantante grupero de nombre Bebeto, se espera la afluencia de por lo menos mil quinientas personas en una cancha de fútbol sin las instalaciones adecuadas, sin espacio para estacionamiento, en fin, los vecinos temen un caos en ese lugar y un riesgo latente, pero las autoridades municipales aparecen que no hicieron caso de nada de esto, y lo interesante de esto es que los organizadores afirman que tienen permiso, las autoridades municipales dicen que no tienen ningún permiso, pero sin embargo, el evento se va a hacer y esto se va a repetir hasta el próximo domingo en que habrá eventos masivos en ese lugar. Giovanni, estaremos al pendiente. Gracias José Luis, pues ahí está la denuncia hecha por nuestro compañero José Luis Rojas, y a propósito de esto de la toma de la caseta de Tepoztlán, mire, fue desde las nueve de la mañana que fueron estudiantes de la UAEM, anarquistas, zapatistas e integrantes de tribus urbanas, quienes tomaron esta caseta de cobro de Tepoztlán como medida de exigencia para que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Gustavo Bello, coordinador de tribus urbanas, informó que el dinero recolectado durante el boteo, porque están haciendo boteo, que se hizo por parte de los estudiantes hacia los automovilistas, en estas casetas va a ser entregado a los padres y también a familiares de los normalistas desaparecidos. Señaló que han derogado también fuertes gastos para la búsqueda de sus hijos. Hay que recordar que este mismo clase de boteo se realiza en la caseta de Tepoztlán, prácticamente durante estos últimos días así se ha realizado. Y le decía a usted que por motivo de las marchas, de las manifestaciones, los senadores mejor decidieron suspender la sesión. Se fueron de un puente, puente revolucionario, al acordar que todos los temas pendientes de la sesión de ayer se vayan para la sesión que tendrá efecto hasta el próximo martes, en previsión de no padecer las complicaciones con las marchas que estaban programadas para hoy, o que están programadas para hoy, porque va a ser a lo largo de todo el día y la tarde, pues la mesa directiva del Senado anunció que el pleno se sesionará hasta el próximo martes, lo que reprobó varios senadores. Pues claro, se van a descansar. Voy a hacer una pausa, es breve, no se vayan. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial. Octubre y noviembre, 20% de descuento. Diciembre, 15%, enero, 12% y febrero, 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata ofrece lo mejor en estudios de tecnologías de la información y comunicación, mecatrónica, terapia física, desarrollo de negocios y muchas carreras más. Regístrate antes del 21 de noviembre. Inicio de clases en enero 2015. www.utes.edu.mx Visión Morelos Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 16% los robos a comercios y aseguramos a 157 personas por este delito en los últimos 9 meses. Morelos Seguro Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos Uno como joven, tenemos muchos obstáculos para poder llegar a aspirar a una ingeniería y con una sede aquí es mucho mejor para nosotros porque rompemos algunos de los factores que nos impide llegar hasta una licenciatura que es la distancia para ayudar más que nada al Estado porque como Estado crecemos. Visión Morelos Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 28% los homicidios dolosos y aseguramos a 23 personas por este delito en los últimos 9 meses. Morelos Seguro Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, reducimos 24% el robo de vehículos, recuperamos 1,236 unidades y detuvimos a 349 personas por este delito en los últimos 9 meses. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos Lo que se produce en Morelos es que sea de primera calidad y que se acerquen a Orgullo Morelos. De pequeños productores vamos a ser grandes empresarios. Orgullo Morelos nos abre las puertas para la comercialización. Yo creo que de Morelos hacia el mundo estamos a un paso. Visión Morelos Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmore.edu.mx Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos Zona Centro. El poder de la información. Y le estaba comentando y es que este día ha sido de marchas de manifestaciones. La primera que le presenté fue durante la columna del desfile del 104 aniversario de la Revolución Mexicana en el centro de Cuernavaca. Después, los estudiantes tomaron la caseta de Tepoztlán, donde están boteando. Y ahorita hay una marcha de organizaciones civiles, estudiantes de la normal de Coautla. Emiliano Zapata también de Amilcingo están marchando. Itzel Galván, adelante, te escuchamos. Efectivamente, Giovanni, muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio. Pues desde cerca de las once y media de la mañana, un contingente de aproximadamente 300 a 350 personas salió desde la Paloma de la Paz al norte de Cuernavaca, pasó por la avenida Heroico Colegio Militar, bajando por la avenida Emiliano Zapata, y está a unos escasos 10 minutos de que arriben hasta el centro de la ciudad de Cuernavaca. Giovanni, está integrado este contingente por estudiantes de la normal rural Emiliano Zapata, de la comunidad de Amilcingo en el municipio de Temoac. También hay estudiantes de la normal de Coautla, algunos habitantes provenientes del municipio de Tepoztlán. Y bueno, este contingente va a llegar hasta el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, en donde van a exigir principalmente cuatro puntos. Uno de ellos es justicia para los tres normalistas que fueron asesinados en Iguala Guerrero el pasado 26 de septiembre en estos hechos violentos que es por todos conocidos. También la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que después, sentenciaron después de más de un mes, casi se cumplen los dos meses, y no se tienen indicios de su paradero a pesar de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República. Y además, Giovanni también pidieron no impunidad ante estos hechos violentos sucedidos durante estos días, el 26 de septiembre, y después de ello también que queden en prisión y que se castigue a los autores intelectuales, a los autores materiales de estos hechos violentos en contra de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Pero también pudimos charlar, Giovanni, con una de las estudiantes de la normal rural Emiliano Zapata, de la comunidad de Aminzingo, quien señalaba, no creen los estudiantes normalistas de toda la República, en estas versiones que han dado las autoridades federales, la Procuraduría General de la República, en específico sobre las investigaciones y también sobre los indicios de que pudieran haber sido asesinados y calcinados los 43 estudiantes. Pero, ¿qué te parece si escuchamos parte de la declaración que da esta estudiante de la normal rural Emiliano Zapata? Escuchemos. Yo no por parte de ellos, pero, pues, sinceramente, lo ha hecho, digamos, que nada más para tranquilizar a la sociedad, porque ¿qué pasa? El gobierno dice, encontraron cosas clandestinas con tantos cuerpos de compañeros normalistas. De verdad, que se han llevado a cabo las investigaciones, y sinceramente, pues, en los resultados han salido que no hay ninguno de los compañeros, entonces, si la sociedad se puede apensar, se puede analizar y dice, ¿qué pasa? Entonces, ¿quiénes son los cuerpos de las personas que han encontrado? Pues, sería como que nacer un poco más de presión, pero, pues, sinceramente, es un hecho que no se le quede al gobierno, porque justo en esa vida de la ciudad también estuvo lloviendo, entonces, ¿cómo es que los que van a darse estuvo lloviendo toda la noche? Sinceramente, es un hecho que no se le quede al gobierno. Así lo señaló Giovanni, una de las estudiantes de esta normal rural en el estado de Morelos, de nombre Emiliano Zapata. Bueno, se espera, Giovanni, que en unos 10 minutos aproximadamente, este contingente arriba está el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, también se espera que aquí se dé un pronunciamiento por parte de los estudiantes respecto a estos hechos de violencia. También, Giovanni, déjame comentarte, ha sido una manifestación pacífica, generalmente en este tipo de movimientos, pues, se ven pintas, se ven algunos hechos, pues, que califica el gobierno como vandálicos en los edificios, en algunos comercios, en estas calles por donde pasan. Esta manifestación ha sido realmente pacífica, se ha visto algunas pintas, por decirlo así, pero son con plumón en algunos comercios de, pues, estas marcas internacionales, de marcas de telefonía a lo largo del camino, pero son mínimas, son pequeñas, y bueno, podemos decir que ha sido una marcha totalmente pacífica. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel, muy buenas tardes, ahí lo tiene. Hasta el momento han sido en paz, han sido tranquilas las manifestaciones de los estudiantes, de los normalistas que le hemos venido narrando, pero, por ejemplo, también en Guerrero hubo movilización. Los normalistas de Ayotzinapa, evidentemente, secuestraron autobuses, esto ocurrió en Chilpancingo, para trasladarse a la marcha que se realiza, o se realizará en el Distrito Federal. Vamos vía telefónica con mi compañero Paulo Cerros, a quien saludo con mucho gusto. Paulo, adelante, te escuchamos. Hola, Giovanni, buenas tardes, y buenas tardes a la última de las actividades aquí en la capital del Estado, sobre todo para el traslado de esos contingentes hacia el Distrito Federal, los cuales, bueno, pues, estarán participando en esta mega marcha que se ha convocado para el día de hoy. Al respecto, bueno, desde muy temprana hora, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa pues empezaron a salir de las instalaciones precisamente que se ubican en Tixla de Guerrero hacia el Distrito Federal. Esto habrá sido aproximadamente entre las ocho y las nueve de la mañana que empezaron a movilizar, pues, a esos estudiantes y sobre todo esos autobuses que ya tienen, bueno, varios días en su poder, autobuses de líneas comerciales. En ese sentido, comentarte alrededor también de las diez, diez y media de la mañana aquí en la capital del Estado, en la parte norte donde se ubica la terminal de autobuses. Bueno, arribaron un importante número de estos jóvenes de la normal de Ayotzinapa para, pues, ubicarse en lo que son las afueras de esta terminal, muy pegado a lo que es la lateral del bulevar Vicente Guerrero. Pero en este lugar, bueno, pues, empezaron a parar aquellos autobuses que iban con destino a otros puntos de este estado de Guerrero y, bueno, hacían descender, hicieron descender a las personas que, pues, se trasladaban en los mismos para, pues, apoderarse de esos autobuses y, pues, subir a más gente de los contingentes para trasladarse precisamente al Distrito Federal. Se habla que fue entre cinco y diez autobuses que en ese lapso de unos 15, 20 minutos lograron, bueno, pues, apoderarse para realizar esta actividad. Así que, pues, en ese sentido, la molestia por parte de los pasajeros, pues, ya te imaginarás porque muchos de ellos señalan que iban a realizar algunas cuestiones administrativas, iban por cuestiones de trabajo, algunos otros iban por cuestiones médicas, comentaban, e incluso alguno de ellos, que tardó tres meses para una cita médica y que ahora, pues, no podrá llegar y se tendrá que posponer la misma. Así que eso es lo que está aconteciendo en este momento aquí en la capital del estado. Se espera una movilización, Giovanni, la cual aún no ha dado inicio aquí en Chilpancingo por parte de la CETEC de esos meses que se quedan, así que estaremos nosotros muy pendientes. Por lo pronto, regreso a los micrófonos allá, cabina. Estaremos pendientes de todo lo que acontecer. Muy buenas tardes. Gracias, Paulo. Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, hay movilizaciones también en el Distrito Federal. Se detectó, por ejemplo, estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En la vía telefónica, mi compañero Bernardín García. Adelante, Bernardín. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes al auditorio. Giovanni, pues, ya desde esta mañana se han dado aquí en la Ciudad de México algunas de las marchas de varios contingentes. Entre ellos mencionan que son de estudiantes. Y es por ello, Giovanni, que alrededor de 500 granaderos ya bloquearon el paso y por unos minutos permanecieron frente a los manifestantes, quienes regresaron hacia Metro Oceanía sobre el circuito interior. Te puedo decir, Giovanni, que el contingente, según las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, era de 250 encapuchados, aunque a ojo de buen cubero, Giovanni, te podría decir que no alcanzaban a lo mejor ni los 100 chicos. Y bueno, pues, esto era encabezado por estudiantes de la UAC, del CCH Oriente, de PEPA 2 y de la FESA Catlán. Y estos se encontraron afuera del Metro Oceanía y desde ahí avanzaron por los carriles laterales del circuito interior Boulevard Puerto Aéreo rumbo a la terminal aérea. Antes de este grupo, Giovanni, también hubo 12 chicos que intentaron llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Giovanni. De estos 12 chicos que decían ser estudiantes de la UNAM y que también querían, pues, llegar a hacer alguna protesta hasta allá, también los sin reparos y no llegaron a un grupo de motociclistas, de policías, de locales. Fue quienes llegaron a ellos, Giovanni, y los interceptaron y también no los dejaron avanzar, mandándolos de alguna manera hacia el metro. Y bueno, pues, ante la presencia en estos dos grupos, sobre todo el mayor de los 250 encapuchados, la presencia de granaderos y con ello, pues, los jóvenes buscaban alternativas para rodear al cuerpo policial que bloqueaba los carriles del circuito interior y los puentes peatonales para evitar que los manifestantes avanzaran. Y con ello, pues, el grupo también de encapuchados hicieron pintas sobre el muro de contención del circuito interior y del sistema de transporte colectivo metro. Y otros también bloquearon los carriles centrales del circuito interior con palos y algunos con árboles secos que se encontraron en el camino. Con ello, los jóvenes vestidos de negro y en su mayoría embosados, Giovanni, avanzaron en sentido al contrario del circuito interior Boulevard Puerto Aéreo para subir a un puente peatonar y regresar también rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los encapuchados aseguraron que se cubrían el rostro por temor a las posibles represalias, Giovanni, del Estado. El contingente se reunió en el metro Chanía sobre el circuito interior Boulevard Puerto Aéreo para bloquear de forma simbólica el aeropuerto. Al lugar también arribaron informados en motocicleta que ya comentábamos y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes estaban al menos, Giovanni, 200 metros de distancia del grupo de manifestantes. También te puedo comentar, Giovanni, que elementos de la Policía Federal evitaron una protesta de jóvenes que pretendían realizar en la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Giovanni. Y bueno, pues así es como se mantienen las cosas y todavía se han desviado a manifestantes de esta marcha hacia San Lázaro. Y bueno, pues con ello, Giovanni, te puedo decir que se han desviado por las calles de Bolívares y Norte 174 rumbo a la avenida Oceanía, rumbo a San Lázaro. Y de acuerdo con reportes de esta Secretaría de Seguridad Pública local, son alrededor de 400 los manifestantes para intentar marchar rumbo al aeropuerto. Y bueno, pues así es como se está dando, Giovanni. Y las inconformes también han decidido marchar rumbo a San Lázaro y bloquear el tránsito de esa arteria. Y bueno, pues en este momento el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mientras se está dando todo esto, Giovanni, está en Campo Marte, ahí entregando algunas insignas a los militares. Giovanni, mis reportes de la capital del país. Gracias, Bernardín. Muy buenas tardes. Así es como han transcurrido las marchas, las manifestaciones este 20 de noviembre. Vamos a tratar de establecer mayores detalles. Si es que algo acontece en lo que resta de este espacio informativo, estaremos dando cuenta. Y en otra protesta que se generó, pero el pasado viernes en Huitzilac, esta fue por pobladores. Recuerda usted que cerraron la carretera federal México-Cuernavaca y también la de Cuota. Ambas arterias fueron bloqueadas por habitantes de Huitzilac por el secuestro de un joven que estaban pidiendo se realizar un operativo para su búsqueda y hoy finalmente se da a conocer por parte del secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina, que cuando intentó intervenir, dialogar con los pobladores, lo hizo durante todo el día. En algún momento fue golpeado, al igual que su escolta. Su escolta está todavía hospitalizado, pero él ha presentado ya una denuncia contra quien resulte responsable por estas agresiones que sufrió el pasado viernes allá en Huitzilac. Vamos a escuchar. Preferiría que la fiscalía haga lo conducente. Nosotros hicimos las declaraciones que corresponden y ya la fiscalía le tocará abonar en esos aspectos. Claro que presentamos una denuncia. Las agresiones de quienes me agredieron e intentaron lastimar. Sigue hoy el joven desaparecido y mantenemos una estrecha coordinación de la unidad especializada contra el secuestro, junto con las áreas de inteligencia de la Policía Federal y en el ánimo de poder resolver ese asunto. ¿Se confirma que está secuestrado porque no le dan la razón de que resulta no? Hasta hoy sí tenemos esos elementos. Y hoy el fiscal general del estado, Rodrigo Dorante Salgado, aseguró que continúan con las investigaciones para dar con el paradero y con los responsables del secuestro de este joven, Alfonso Vázquez de ahí de Tres Marías. Puntualizó que se mantiene la coordinación entre la unidad especializada de combate al secuestro y la Policía Federal para garantizar la integridad física de este joven, que hasta el momento sigue privado de su libertad. Detalló que este hecho ya fue tipificado como secuestro, pues los responsables ya pidieron una cantidad de dinero como rescate a sus familiares. Hoy también el coordinador de la Policía de Investigación Criminal, Martín Rizo Muñoz, informó que fue un ataque directo el que ocurrió ayer contra el director de Grupo Financiero, Activer Morelos Guerrero Asociación Civil, quien fuera también hijo del expresidente de la Cámara de Comercio de Cuernavaca y miembro de una familia de empresarios. Hay que recordar que él fue asesinado ayer durante la mañana mientras desayunaba. Se trata de Juan Carlos Rubí Rodríguez, de 44 años, DAT. Bueno, pero en este caso Martín Rizo Muñoz, coordinador de la Policía de Investigación Criminal, estableció que se trató de un ataque directo, que se están dando varias líneas de investigación, entre ellas que hace unos días el empresario sufrió un atentado, lo quisieron asaltar o lo intentaron secuestrar, no se sabe a ciencia cierta, pero se está investigando si el primer hecho está relacionado con su muerte. Este fue un ataque ya directo, estamos realizando las investigaciones, por el tipo de agresión, bueno pues estamos con la línea de que fue un ataque directo a su persona, tenemos por ahí algunas líneas de investigación, la estamos agotando y seguramente pronto vamos a tener resuelto. ¿Es una venganza entonces? No, 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 no hay este, no hay alguna línea de investigación en ese sentido, estamos agotando todas las líneas de investigación que se pudieran generar en relación a este atentado y ojalá que pronto les tengamos noticias. Mire usted, van a exhibir un mamut que tiene una edad de 38 mil años aproximadamente. Con casi 40 mil años de edad y en forma sorprendentemente buena, el cadáver de una cría de mamut fue puesta en exhibición en Moscú. Los científicos que hallaron al joven mamut en el 2010 en la remota región norteña rusa de Yakutia lo llamaron Yuka. El mamut fue puesta en exhibición en Japón y Taiwán antes de ser mostrado al público moscovita. Un científico de Yakutia dijo que el cadáver de Yuka lleva marcas que indica que humanos cazaron mamuts en la edad de hielo. Yuka tenía entre 6 y 9 años cuando murió. Tenía además heridas causadas por un encuentro con un depredador. El científico dijo que se estima que Yuka tiene 38 mil años, aunque otros científicos han dicho que la carcasa tiene unos 39 mil años. Yuka fue sacado de una capa de hielo permanente en regiones muy frías como la tundra, en una condición impresionante, con sus tejidos y su lana bien preservados. Incluso su cerebro está intacto, lo que ofrece a los científicos una oportunidad para estudiarlo. Zona Centro. El poder de la información. Capacítate en el Icatmore. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmore.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 16% los robos a comercios y aseguramos a 157 personas por este delito en los últimos nueve meses. Morelos Seguro. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos. La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata ofrece lo mejor en estudios de tecnologías de la información y comunicación, mecatrónica, terapia física, desarrollo de negocios y muchas carreras más. Regístrate antes del 21 de noviembre. Inicio de clases en enero 2015. www.utes.edu.mx. Visión Morelos. Uno como joven tenemos muchos obstáculos para poder llegar a aspirar a una ingeniería y con una sede aquí es mucho mejor para nosotros porque rompemos algunos de los factores que nos impide llegar hasta una licenciatura que es la distancia para ayudar más que nada al Estado porque como Estado crecemos. Visión Morelos. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial. Octubre y noviembre 20% de descuento. Diciembre 15%, enero 12% y febrero 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 28% los homicidios dolosos y aseguramos a 23 personas por este delito en los últimos 9 meses. Morelos Seguro. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, reducimos 24% el robo de vehículos, recuperamos 1.236 unidades y detuvimos a 349 personas por este delito en los últimos 9 meses. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos. Lo que se produce en Morelos es que sea de primera calidad y que se acerquen a Orgullo Morelos. De pequeños productores vamos a ser grandes empresarios. Orgullo Morelos nos abre las puertas para la comercialización. Yo creo que de Morelos hacia el mundo estamos a un paso. Visión Morelos. Zona Centro. El poder de la información. Hoy el coordinador del PRD en el Congreso del Estado de Morelos, Arturo Flores Olorio, culpó a los diputados, uno del PSD, Roberto Yañez, y otro del PT, Héctor Salazar Porcayo, ¿sabe de qué? De ser quien está protegiendo al diputado petista, Alfonso Miranda Gallegos. Hay que recordar que en contra de Alfonso Miranda Gallegos hay varias denuncias. Se ha dicho que tiene algún vínculo familiar con el propio líder de los rojos, del cártel de los rojos, pero a pesar de todo ello, estos diputados insisten en protegerlo. ¿Por qué? Se lo estoy comentando. Porque hay una solicitud de juicio de procedencia que está pidiendo la Fiscalía General para poder procesarlo de manera legal contra algunos delitos que se le están imputando. Pero Roberto Yañez y el diputado Héctor Salazar fueron quienes en la sesión pasada argumentaron que no hay tal responsabilidad del diputado, aunque la documentación que se presentó marca lo contrario. Vamos a escuchar cómo lo dijo el diputado del PRD. Pues decirte que el diputado Roberto Yañez y el diputado Héctor Salazar fueron los que en esa sesión defendieron al diputado Miranda y argumentando pues que no tiene tal responsabilidad, aunque en la realidad y en la documentación la situación es otra. Argumentaron que no tiene ninguna responsabilidad y bueno, pues muy respetable su situación y bueno, pues reiterar el compromiso que tiene el grupo parlamentario del PRD. ¿Tienen por su vida los diputados de no defender o estar en contra de Miranda? ¿Saben si Miranda nos ha amenazado? Bueno, bueno, hasta el momento, en una opinión particular, hasta el momento no se nos ha visto alguna situación de ese tipo, se comenta de algunas llamadas telefónicas, la realidad no la sabemos a ciencia cierta. Ahí mismo el diputado del PRD desmintió que algunos militantes del Sol Azteca se vayan en desbandada a las filas del Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Mire usted, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, señaló que ya se analiza el rescate de varios municipios, así es, ya diversos municipios se están atravesando por una crisis financiera para poder solventar los gastos que vienen en el mes de diciembre como el pago de aguinaldo a los trabajadores. Y hay que recordar que incluso el nuevo grupo sindical amenazó con irse a la huelga si no les pagan. El secretario de Gobierno informó que llamarán a cada uno de los líderes municipales de manera individual para analizar la situación financiera y de manera detallada. Mientras tanto, también adelantó que se estará dando o se podría dar un rescate a través de créditos, diferimiento de pago de la deuda a gobierno o de manera económica. Finalmente dijo que hasta el momento cuatro municipios son los que ya solicitaron una ayudadita a gobierno para poder pagar sus aguinaldos. Mediante una orden de aprehensión, policías de investigación criminal adscritos a la Fiscalía Región Sur Poniente detuvieron a un hombre de 67 años de edad originario del municipio de Zacatepec, Borelos, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de extorsión en agravio sabe de quién, de quien fuera presidente municipal de Zacatepec, José Carmen Cabrera Santana y de quien fuera también síndico procurador de ese lugar, Gerardo Jiménez, respectivamente durante el año 2009-2012. Hay que recordar que Gerardo Jiménez también fue investigado por peculado, pero bueno, ahora resulta que es víctima. Los agraviados señalaron en aquel año que eran funcionarios, que en el transcurso de su administración, el ahora detenido se ostentaba como líder social. Él los obligó a entregarle determinada cantidad de dinero a cambio de no desprestigiar su gobierno. Hecho al que aseguran, se negaron y por el contrario iniciaron la denuncia correspondiente. La detención del presunto responsable de nombre Jorge Sandoval de 67 años y de ocupación comerciante se hacía pasar como integrante de un llamado movimiento ciudadano. Pues esto ocurrió en el municipio de Jojutla y fue puesto a disposición finalmente del juzgado penal de primera instancia del cuarto distrito judicial en el estado con sede de Jojutla para que dicha autoridad sea quien resuelva finalmente su situación legal. Con acceso gratuito a una aplicación app desde sus teléfonos celulares, los ciudadanos podrán enviar imágenes en tiempo real. Así de también denunciar la comisión de delitos al C5, este centro de mando y control recién inaugurado. El gobernador Gaco Ramírez dijo que de forma inmediata a través de esta app se podrá hacer este tipo de denuncia por parte de la ciudadanía. Hay que recordar son 400 cámaras de videovigilancia, son las que van a operar en una primera instancia en el C5, pero en los siguientes meses se van a sumar otras 700. Aunque se está anunciando que se puede hacer a través de esta app, por el momento pues no se da a conocer dónde o cómo se va a descargar. Voy a hacer una pausa, es breve, no se vaya. Zona Centro, el poder de la información. www.icatmore.edu.mx. Capacítate, el futuro en tus manos. Visión Morelos. La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata ofrece lo mejor en estudios de tecnologías de la información y comunicación, mecatrónica, terapia física, desarrollo de negocios y muchas carreras más. Regístrate antes del 21 de noviembre, inicio de clases en enero 2015. www.utes.edu.mx. Visión Morelos. Uno como joven, tenemos muchos obstáculos para poder llegar a aspirar a una ingeniería y con una sede aquí es mucho mejor para nosotros porque rompemos algunos de los factores que nos impide llegar hasta una licenciatura que es la distancia para ayudar más que nada al Estado porque como Estado crecemos. Visión Morelos. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial octubre y noviembre 20% de descuento, diciembre 15%, enero 12% y febrero 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 28% los homicidios dolosos y aseguramos a 23 personas por este delito en los últimos 9 meses. Morelos Seguro. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, reducimos 24% el robo de vehículos, recuperamos 1.236 unidades y detuvimos a 349 personas por este delito en los últimos 9 meses. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos. Lo que se produce en Morelos que sea de primera calidad y que se acerquen a Orgullo Morelos. De pequeños productores vamos a ser grandes empresarios. Orgullo Morelos nos abre las puertas para la comercialización. Yo creo que de Morelos hacia el mundo estamos a un paso. Visión Morelos. Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 16% los robos a comercios y aseguramos a 157 personas por este delito en los últimos 9 meses. Morelos Seguro. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. Zona Centro. El poder de la información. Hay información de último minuto. Vamos con nuestro compañero José Luis Rojas. Se registró un asalto bancario, José Luis. Así es, Giovanni. Le doy la cuenta, los saludos con gusto a todos nuestros seguidores. Mira, dos sujetos armados se saltaron a las 12.41 horas, según reportes de la policía. La sucursal Bancomer localizada en el crucero de los Gallos, de la colonia Patlaco, en el poblado Tejalpa. Esto es en el municipio de Xutepec. Logrando un botín, según trascendió extraoficialmente, de 18 mil pesos. De acuerdo a versiones de algunos testigos, los delincuentes habían escapado a bordo de un vehículo que se presume es un taxi. Tras el asalto, se despejó una importante movilización policial en busca de los delincuentes. Hace unos minutos trascendió que policías del mando único habrían logrado ubicar, al parecer abandonado, el vehículo en el que se presumen. Hicieron los delincuentes en el municipio de Emiliano Zapata, por lo que estaba siendo ya remitido a Torre Morelos para las indagatorias de rigor. Y de confirmarse este hecho, para que fuera puesto a disposición de la Fiscalía General, se ahonden las investigaciones y esto permita dar con los responsables de este atraco. Giovanni, este es el reporte. José Luis, pues ahí lo tiene, es un asalto bancario, ocurrió en Xutepec, encontraron el auto aparentemente en el municipio de Emiliano Zapata. Pero de los responsables hasta ahorita no se sabe absolutamente nada. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos emitió una recomendación. Se la emitió a la Secretaría de Movilidad y Transporte. ¿Sabe por qué? Derivado de una queja que interpusieron personas de la tercera edad, se quejaron de la Ruta 2, o conocida como Aliados de Morelos, porque no les respetan el 50% en la tarifa del pasaje a las personas adultas mayores. Por eso se quejaron y Derechos Humanos ha emitido esta recomendación a Movilidad y Transporte y también al Secretario de Gobierno. ¿Qué le dice al Secretario de Gobierno? Primero, que instruya a quien corresponda a efecto de que se rindan puntualmente los informes solicitados. Segundo, que instruya a quien corresponda se realicen las acciones necesarias para implementar el sistema de pago anticipado del servicio del transporte público en el Estado a favor de adultos mayores y de las personas con discapacidad. Tercero, que instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos necesarios para el debido cumplimiento de la ley del transporte en el Estado, que establece precisamente esto, que es el descuento. Y también la recomendación va para el Secretario de Gobierno de Transporte, Manuel Santiago Quijano, y le pide que instruya a quien corresponda a efecto de que se ha reparado el daño a la persona y al quejoso que promovieron esta queja. También que instruya al personal a su cargo a fin de que inicien los procedimientos administrativos en contra de los operadores de transporte público que vulneren los derechos humanos de cualquier persona de la tercera edad. Parte de esta recomendación. Y mire usted, el Secretario de Desarrollo Sustentable, Topilzin Contreras Macbitt, informó que durante los días viernes, lunes y martes de la próxima semana se van a recibir 3.500 solo gramas para engomados 0 y 00. Después de que hubo falta de este material en los verificentros del Estado de Morelos, hubo un desabasto que se registró durante las últimas semanas. La autoridad no había hecho absolutamente nada, pero finalmente ya el Secretario de Desarrollo Sustentable, Topilzin Contreras, en entrevista refirió y afirmó que el desabasto se debió a una mala planeación. No obstante, reconoció que para la adquisición de las calcomanías se basaron en el año 2013, en donde se registró poca respuesta de los automovilistas y hubo sobrante de hologramas. Mientras que durante el 2014, una gran cantidad de vehículos fueron verificados. Señaló que las verificaciones voluntarias incrementaron, es decir, que algunos de los que contaban con placas del Estado de Guerrero decidieron replacar en Morelos y hacer su trámite de verificación. El viernes o el lunes o martes ya está. Ya el pedido ya viene en camino, ya está. Ayer hablamos con el proveedor, hablé yo con la gente de Canacintra también, porque si no logramos. La gente nada más que nos espera unos cuantos días. Más de 500 trabajadores del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, que son sindicalizados, van a tener nuevamente acceso a los préstamos en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Derivado de la firma de un convenio que signaron con el presidente de Cuernavaca, Jorge Morales Barut, y Armando Sanders, quien es director de este instituto. Lo anterior se desprende del acuerdo para la aportación de 2 millones de pesos por parte del municipio, así como el hecho de que la actual administración del SAPAC ha sido puntual con los pagos al instituto. Hay que recordar que los pagos fueron suspendidos desde hace varios meses, porque hay un adeudo. La administración del SAPAC tiene un adeudo de 26 millones de pesos y con la firma de este compromiso, bueno, se va a destrabar. Les van a dar 2 millones y ya finalmente los trabajadores del SAPAC van a poder acceder a los créditos. En otro tema, el alcalde de Emiliano Zapata, Carlos Eduardo Martínez Varela, ratificó una vez más su compromiso con la educación mediante la entrega de recursos del programa Escuelas de Calidad a 28 planteles escolares por un monto de 1 millón 360 mil pesos. Acompañado de los integrantes del Cabildo y la presidenta del sistema DIF, Erika Caspeta de Martínez, Eredil señaló que con este recurso se podrán atender las necesidades más apremiantes que los maestros y los directivos de los distintos planteles escolares detectaron en sus instituciones. Murió la duquesa de Alba Cayetana Fitz, James Stuart y Silva muerto a los 88 años en el Palacio de Dueñas en Sevilla, la ciudad en la que vivió sus últimos años y en la que se casó por tercera vez, en el que fue su penúltimo acto de rebeldía. 14 veces grande de España, era la jefa de la casa de Alba y una destacada figura de la vida social, pero por encima de todo, un personaje único e irrepetible que no dejaba a nadie indiferente. Nació en un palacio de Lira en Madrid, pero siempre le gustó pisar la calle y desafiar los convencionalismos. Lo hizo hasta el final de sus días, fue una mujer de rompe y rasga, murió este jueves rodeada de los suyos en compañía de su marido Alfonso Díaz. El Ayuntamiento de Cuernavaca impulsará una labor comercial de los productores de plantas de ornato al abrir espacios de promoción que hagan crecer su economía y la del municipio, toda vez que culminan los preparativos o se están ya afinando los preparativos de la Expo Feria Nochebuena 2014, sí, ya se acerca a diciembre. Se trata de un evento 100% sustentable, familiar, en el que participan más de 60 productores, donde el objetivo es promover y resaltar la competitividad de los productos que ofrece el campo de Cuernavaca a nivel nacional. Así lo informó el regidor de desarrollo agropecuario, Carlos Alanis Romero. El Ayuntamiento de Cuernavaca indicó que a petición e iniciativa de los productores de plantas ornamentales, la Expo se desarrollará en la explanada de la Plaza de Armas General Milano Zapata a partir del 30 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, cerrando en el marco de la Fiesta Nacional de la Nochebuena. Pues ahí lo tiene, habrá esta feria, sui generis, aquí en la capital. Y mire usted, ya en otro tema, un hombre ha salvado a más de 2 millones de bebés. Vamos a ver. Probablemente nunca has oído hablar de James Harrison, un australiano que no es especialmente famoso, pero tal vez debería serlo, debido a que Harrison es nada menos que un héroe. Durante las últimas seis décadas, el hombre de 77 años de edad ha salvado la vida de más de 2 millones de bebés, 2.4 millones para ser exactos, donando su plasma sanguíneo. Harrison tiene un tipo de sangre poco común que contiene un anticuerpo de la enfermedad Rhesus, una forma mortal de la anemia que afecta a los recién nacidos y a los bebés por nacer. Ha donado sangre más de mil veces, lo que le ha valido el apodo del hombre del brazo de oro. Zona Centro, el poder de la información. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial. Octubre y noviembre 20% de descuento, diciembre 15%, enero 12% y febrero 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata ofrece lo mejor en estudios de tecnologías de la información y comunicación, mecatrónica, terapia física, desarrollo de negocios y muchas carreras más. Regístrate antes del 21 de noviembre. Inicio de clases en enero 2015. www.utes.edu.mx Visión Morelos Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 16% los robos a comercios y aseguramos a 157 personas por este delito en los últimos 9 meses. Morelos Seguro Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos Uno como joven, tenemos muchos obstáculos para poder llegar a aspirar a una ingeniería. Y con una sede aquí es mucho mejor para nosotros porque rompemos algunos de los factores que nos impiden llegar hasta una licenciatura, que es la distancia, para ayudar más que nada al Estado, porque como Estado crecemos. Visión Morelos Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, redujimos 28% los homicidios dolosos y aseguramos a 23 personas por este delito en los últimos 9 meses. Morelos Seguro Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos Con una policía responsable, capacitada, con salario digno y políticas sociales preventivas, reducimos 24% el robo de vehículos, recuperamos 1,236 unidades y detuvimos a 349 personas por este delito en los últimos 9 meses. Disminuimos la violencia con respeto a los derechos humanos. Visión Morelos Lo que se produce en Morelos es que sea de primera calidad y que se acerquen a Orgullo Morelos. De pequeños productores vamos a ser grandes empresarios. Orgullo Morelos nos abre las puertas para la comercialización. Yo creo que de Morelos hacia el mundo estamos a un paso. Visión Morelos Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmore.edu.mx Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos Zona Centro El poder de la información Mire usted, le quiero comentar, el presidente municipal de Coronavaca, Jorge Morales Barut, inició anoche seis o varias obras más bien. Es un proyecto integral que va a rescatar más de 46 mil metros cuadrados de vialidad en las principales calles de la ciudad. Va a tener una inversión superior a los 21 millones de pesos. Entre estas está la avenida Domingo 10. Van a mejorar el flujo, van a mejorar las condiciones en que se encuentran estas calles. Le quiero comentar, entre los principales tramos que se van a asfaltar, están la avenida Plan de Ayala, Vicente Guerrero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Poder Legislativo, Domingo 10, Emiliano Zapata. Así que por favor, extreme precauciones, no lo vayan a sorprender estas obras porque ya lo sabe, esa es otra de las cosas. Hay muchas obras por toda la ciudad y el tráfico está que no se aguanta. Elementos del mando único detuvieron en dos hechos distintos a cuatro personas por el delito de robo electrodomésticos y autopartes en el municipio de Misco, Jutepec, respectivamente. La primera detención se realizó cuando elementos del mando único de Jutepec realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Bugambilias de la colonia San Francisco Tezcalpan, donde a la altura de la privada Bugambilias observaron un vehículo marca Nissan Sur UGS color blanco con placas de circulación del estado Morelos estacionado, pero en la cajuela observaban una puerta de otro automotor, motivo por el que les llamó la atención, revisaron y pues resultó que eran partes robadas. Por eso se aseguró a quien dijo llamarse Ángel Saúl de 21 años de edad, vecino del municipio de Tepoztlán. En otro hecho también el mando único de Temisco realizó la detención de José Alejandro de 27 años de edad y Edgar Fabián de 18, José Antonio de 28, quienes minutos antes habían robado paquetes de electrodomésticos en la calzada de Guadalupe a la altura de la base de la ruta 16. Por eso fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó que anunciará sus esperadas acciones ejecutivas sobre migración. En un video que fue puesto en la cuenta de la Casa Blanca de Facebook, el propio Obama explica que anunciará medidas que puedan adoptar en virtud de su autoridad ejecutiva para reparar el roto sistema de inmigración en el país. Al día siguiente el presidente visitará el Instituto del Sol en la ciudad de Las Vegas, donde ofreció en enero de 2013 el primer discurso sobre migración de su segundo mandato. Tras las elecciones legislativas del pasado 4 de noviembre, en las que los republicanos lograron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, Obama anunció que iba a tomar medidas ejecutivas antes del final de año ante la falta de un acuerdo en el Congreso para aprobar una reforma migratoria. Ya que vamos a esperar, ojalá beneficie a muchos mexicanos. Debe ser así. Estudiantes de la Universidad Estatal de Florida se apiñaron en los pasillos de una biblioteca del campus la madrugada de este jueves, después de que un hombre armado abrió fuego hiriendo a tres. Dos de las víctimas del tiroteo fueron llevadas a un hospital, uno estaba en estado crítico, el otro estable, así lo informaron los paramédicos. Ha llegado el momento de despedirnos, les recuerdo, lo espero en punto de las 6 de la tarde por 96.5 y mañana en punto de la 1 por www.zonacentronoticias.com Que tenga buenas tardes y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.